Dímelo Carlitos! Ataca Matraca! Fuego! Fuego! Shushi! Llama a los bomberos! Dale que no soy yo! Gracias por ser parte de esta hermosa familia, los Avengers de Lucha Libre Online. Tú y yo y esta es nuestra casa, la casa de los Avengers, la número uno en todo el mundo, en todos los idiomas, en deportes de contacto y lucha libre. Lucha libre online in the house. Gracias. Vamos con esta noticia. Ya habíamos hablado de Naomi, de que va a estar en Wrestle Kingdom 17. Pues ahora tenemos otra noticia para ti. Y es que PW Insider está confirmando que Bayley, Bayley, estará viajando a Japón para respaldar a su mejor amiga Mercedes Barnado en su lucha en Wrestle Kingdom 17. O sea, Sasha Moneybank, su nombre, Mercedes Barnado. Ya lo de Naomi lo hemos reportado, pero no te parece curioso que en el momento Bayley haga un viaje hacia Wrestle Kingdom 17. Mi pregunta es, ¿será solamente para respaldar a su amiga? ¿Será que la parte de Naomi, si ella es un agente libre, puede estar involucrada directamente? Pero ¿será también que otra puerta prohibida sea abierta y de que Triple H ha permitido de que sea utilizada Bayley para la historia o la historia de Wrestle Kingdom 17? Las probabilidades aumentan con solamente el mero hecho de que hemos anunciado lo que Naomi estará allá. Eso le da brillo enorme a Wrestle Kingdom 17 porque eran las campeonas en parejas de Raw, campeones mundiales de Raw, cuando dejaron los títulos en la mesa Naomi y Sasha Moneybank. Y todos sabemos de la relación de Bayley con Sasha Moneybank o con Mercedes Barnado. Pero el hecho de que se dé la información de que Bayley, que está bajo contrato, también estará allá, pone el nivel de Wrestle Kingdom 17, que ya de por sí, pues tiene su prestigio. Wrestle Kingdom 17 es la versión como un Triple Mania, como un WrestleMania. Y ahí está, Wrestle Kingdom 17. Claro, WrestleMania es el número uno. Y Triple Mania, ya estamos en la versión número 30. Hay un prestigio y ahí está. entrando ya 17 ediciones Wrestle Kingdom. Van pasando los años, la marca y su evento se convierte en algo más grande. Hay gente que no ve New Japan Pro Wrestling y que están interesadas en ver eso. Yo soy el primero en decirte que ahí sí le he hecho ganas y lo veo. ¿Será que otras puertas prohibidas se ha abierto y que Bayley estará activa? Digo, es mi pregunta. No estoy diciendo que va a pasar. Pero hacer un viaje de tantas horas, 11, 12, horas allá, con el contenido ya de por sí de un luchador, una luchadora que trabaja al circuito grande como lo es Bayley, más allá que la amistad, creo que hay una puerta abierta, prohibida que Triple H ha permitido. Yo no sé cómo que tengo ese, ese sentir de que es algo más que un viaje. Lo otro es que al decirse públicamente, esto pudo haber pasado sin que nadie lo supiera, si hubiera sido algo privado, en mi opinión. No es la opinión de Lucha Libre online, es mi opinión. Se pudo haber mantenido privado hasta verla llegar al aeropuerto de Japón o verla en el aeropuerto, no sé, X aeropuerto, tomar una aerolínea que todos saben que cuando tú eres un luchador, una luchadora como Bayley, o de importancia, hay periodistas de Lucha Libre que te siguen. Pero en este momento, esa es la pregunta, sería chido, sería chévere, sería buenísimo verla envuelta y demostrar que aunque somos competencia, podemos llegar a hacer negocios. Esa siempre ha sido mi manera de hacer negocios, no estar de enemigos, sino competir profesionalmente. A ver lo que sucede con la gente de Wrestle Kingdom 17. Bayley, Naomi y Mercedes Barnado, Sasha Moneybags, in the house, in the Wrestle Kingdom 17 house. Esto es Lucha Libre online para toda nuestra gente, recuerden nuestro café, CaféLuchaLibreOnline.com, el más reciente, el de la tierra de pura vida, Costa Rica, pero tenemos el de Chiapas, México, el de Colombia, el de Puerto Rico. El mejor café para la mejor fanaticada. Consíguelo en CaféLuchaLibreOnline.com. Sabroso. ¡Hasta en ganas!